El Festival de Poesía 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 María Ruiz Tiene el micrófono Para compartir su puerta Antes que nada Un abrazo virtual Un abrazo en la eternidad Para Maestro Tejada Y para Maestro Bernardo Para Maestro Bernardo Ellos están aquí también Porque nadie muere del todo Mientras haya quien lo recuerde Yo soy Nacido en Caldas Criado en Caldas Estraditado luego a Sabaneta De Sabaneta Cuando dejé de terminar Dejé de trabajar justamente hace Ya diez años Me fui a A la orilla del mar A terminar mis días Y de vez en cuando Vengo por aquí A acompañarlos Y a conocernos Y empecemos Con realidad este asunto A partir de los ríos de tinta Que han pasado A volumente de mis ojos O en mis gafas Algunas veces He cometido El atrevimiento De manar yo mismo Como río Como fuente O como verlo Resumar de gotas De la roca Para nada Estén lit De mi imaginación He cometido versos Más nunca Me he definido poeta Algunos así Me han llamado Y lo tomo Con beneficio de inventario Porque habiendo tantos Uno más A lo mejor No altera La balanza del destino Ni las estadísticas De los que pretenden Darle una medida a todo Siendo para mí La poesía Algo así O el aroma orgánico De las cópulas De los dioses En sus lúdicas veladas Pienso que yo mismo Como poeta No paso de ser Un pajizo Y redento Con ímulas de Dios Divagaciones En metílico He tomado las puertas Y he arribado paredes En arredo Para beber de la fuente Cantarines de tu burba Que no cesa He visto Como desaparece La puria del ciclón Que me habita Ante la muralla De tu sonrisa Y la textura De tu piel Que palmo a palmo Recorro He cambiado mi paz Cómodo Rincón lejos Antes de todo Por la voraz angustia De no encontrar el alma Para asesinar tus miedos He jugado a perder Con tal de soñar Que el íboli Mejor quemara Como fuente de un tantal Lo que me ahoga y revir He dejado las hadas De forma desmedida Lo poco o nada Que me queda Y lo apuesto todo Y mis restos Al negro portal De una infinita incertidumbre Dos ¿Cómo romper el pelo De la enseñación Sin derrumbar en el acto Y frágil ahora? ¿Cuándo entender Que ha sido suficiente El autoengaño Sin perderle El ángel De la infancia? ¿Qué medida De alcohol Es necesaria Para ahogar el grito De la desesperanza? ¿En dónde Se oculta Maliciosa La diosa fortuna Cuando requerimos Su apoyo Sin Nueva valencia Porcentuales? Somos Irremediablemente Primates temerosos Decidiendo Bajar o no Del árbol de la realidad Ya cambiando de tema No puedo mirar Tu rostro No puedo mirar Tu rostro Fíjamente Y eso Que el indescifrable brillo De tus ojos Me derrite Y eso Que he descubierto En tu mirada La sinigual textura De los atardeceres A la orilla del mar Y eso Que me inspira En deforma enseñadora En modo en que relumbra No, no puedo mirar Tu boca fijamente Y eso Que adora el sonido De tu voz Cuando me hablas querido Y eso Que sonríes Y es como si de nuevo Amaneciera Y eso Que el brillo De tus labios Es de una Mágica textura Inicente Y no No puedo mirar Tu rostro fijamente Y eso Que llevo como mil años Tratando de hacerme visible A tu mirada Y eso Que a cada instante Fallece Mi ansiedad De no tenerte Y eso Que en mis sueños Vivo Casi al frente De tu puerta Y sabes Quieres saber Por qué no puedo mirarte Fijamente Ni a los ojos Ni a la boca Ni a tu rostro Fijamente Porque mis pobres ojos De suicida y poeta Mis trasluchados ojos De búho Mis abiertos ojos De espeleólogo Mis ya ansianos ojos Los llenos de atorneceres Y de estrellas fugazes Mis viejos ojos Para olvidar el tiempo Dejaré sin cuerda Dejaré sin cuerda Por el resto de los siglos El reloj despertador Que viola en las madrugadas La íntima cópula Piliar con mi almohada Para asesinar el tiempo Dejaré correr los ríos De mi sangre Y por la verdad De sus cauces Hacia el mar Muchas gracias Como barca de los locos Sentimos la necesidad De poner el movimiento No solo las obras De Bernardo Ángel Saldarriaga Quien nos sigue acompañando Con sus textos Sino también Toda posibilidad Que tengamos De leer sus textos De que ustedes Lo sientan En carne propia Lo vivan Como yo lo vivo Cada día Cada instante Por esa razón Agradezco a todos Los organizadores Del octavo festival Alternativo de poesía Que nos den Esa posibilidad De mostrar Que los poetas Permanecen eternamente Suspendidos En el tiempo Y en el espacio En la medida En que hay una obra Flotando Y permitiendo Que sin interioridad Nos siga alimentando Porque esos son Los poetas Los principales Alimentos del alma Los que nos Permiten volar Soñar El primer texto Que voy a leer Se llama El artista verdadero No está con el poder El artista verdadero No está con el poder Una nueva cultura Es no tener Aposentos en nada Desvirtuar lo real A cometer lo imposible Desde ese sueño Desde ese sueño Me relaciono contigo Los jinetes Cabalgan Sobre espaldas Llegadas Latigan Manejan Y nosotros Estúpidos Los llamamos Mijnefe ¿Qué pasa? Veo el sistema Acomodándose En tu cuerpo Tomando tu alma Distrayéndote De tu estado Consciente Las plagas Del poder Están entre nosotros Y tienen Nombre de artistas De guerreros Adorados De sacerdotes Virtuales Míralos De frente Y sin miedo Son falsos Y huevos Esconden Su odio Tras palabras Y signos Arrastran La vida Se hartan De ella Y nos dan El sobrado Es Segundo En todas Las cosas Ese veldre Por el que no anda La sangre Por el que no entra Ni el viento Sangra Alguna vez En tu vida Grita Grita Con toda tu alma Fantasea Con todo tu cuerpo La historia vieja Reproducida Aquí Fatigados Por mentiras Aladas Hundidos Por deseos Contráctiles Por roedores De versos Por artistas Fundidos Por viejas Coladas Por santos Chiviados Por la furia De un continente Que no es Ni la sombra Por ser tan carajos Por estar Ya mamados Renuncio Renuncio del todo Y por el todo Sentarme a la máquina A vociferar conciencia A impetrar suspenso Hablo de escribir Y escribir Sin rescatar nada De dos carentes De dos carentes Eficientes Desear Desear Y no avanzar Quedar en la misma parte En el mismo brocal Como Magdalena Sepulcran Lo voy diciendo Brocas No me comporto ya Me desprendo Me dejo ir Como si no fuera A incidir A resplandecer Abuso de ser Donde ya Donde poco Uno en el otro Como poesía Como destajo Como bronce Como rostro Como leño Como árbol Como agua Como mínimo Como sustento Como sustrato Como algo Como nadie Como estas manos Como labios Como carne Como asunto Otro asunto Refugio Desespero Infundios Acrescentados Traspasados Y lo demás Y más perfecto Nadie Me niego a la historia Hasta que no recuerde Hasta que me pierda Y ya no más Ni una pregunta Ni un segundo De artículo mortis Renuncio del todo Y por el todo Desde aquí Hasta más allá Ya pagué Ya viví Ya morí Ya hablé Ya escupí Ya me retorchí Líder el creador ¡Qué carajo! No más vida Por boletas No más clientes Referentes Tarjetas bancarias Seguros rastreados Vuestra seguridad Me cargó a mí Autoaseguradoras Maquilladoras Ramificadoras Impulsadoras Prudencia Ahora Después de todo No he dicho nada Me he dejado ir Nada más Que se acaba Que continúa Más eventos Paren esto No compren boleta No vivan del muerto La noche es más escueta Día único 11 de noviembre 2017 Vida Colócame en la sencilleza absoluta Camino hacia nada Despréndeme de lo allegado Incéndiame en fuego de frialdades eternales Desactivame de preceptos Antivos y sagrados Que no habiendo sido creado No seas reencarnado Que los sagrados sean degradados Que la estética rumore Sus quecumbres Si así Si es que hay nombre Somplen desventuras Agrieta las estructuras Prometeos alcanzados Cristo desvencijados Parientes alegados Militantes atrofiados Artistas o anticulados Sin principio y fin No hay desagrado Vacíos No estamos agotados Mortales No estamos apagados Si existir fuera fácil Si adquirir fuera progreso Si el canto era al agua Si por fiando revirtiéramos ¿Para qué lo salía? ¿Para qué bello día? Diatriba para fulguración Imposturas viajan sin adiós Lo concerniente resta La fe maltrata Los castigados Los castigados de ahora Serán los príncipes del mañana Rasgas tus vestiduras Y escupe tus mentiras Te apunarán los hijos Ni arriba ni abajo Ni bueno ni malo Algo patético Termino con él Manifiesto, poema Como él los llamaba siempre En el cajón de los sueños Año 2005 Definirme como poeta que no sé Ahuyentador de circunstancias vanas Prendado de mi enaltecedor dolor Sucuro fresco Ansiado No reverenciado Indicado estoy No deseado Alquilo mi estancia Del octámbulo vivo Y entre muerto y realizado Lanzo uno de mis últimos suspiros Cada día me sistematizo En el cajón de los sueños Y me extiendo indiviso Oyes pues Lo púrgoro de esta máquina en mí Queda a partir de ti Camino la ciudad Como un perseguido Como alucinado Enloquecido En el bolso Tres reblujos de poemas Apotemas Apotemas Y cabellos Todos traslúcidos Desapercibidos No acometidos Esto digo En el baño De mi carne rosa De mi puto asombro Muy cerca de tu hombro Afeminado hombre Riesgos Que me da la vida Por seguirte así Me entrevero en ti Laico y monje A un mismo tiempo Puto y seco Elaborado y tierno Con dos infiernos Alma Génesis de mi entorno Y máscara ¿Quién mató? Muriendo no hago bulla Paso entre la neblina De los escarmentados De los no aposentados Soy un Soy un Un Indocumentado Un fragmentado Escribo como una experiencia de muerte Y si algo Y si en algo Creen en mí Es porque estoy dividido Esparcido en los licores del espacio En los ligámenes de la tortura De la hermosura Me construyo un ataúd Un ataúd En las flores secas En las hojas muertas Soy un rastro Un epigrama en la nada ¿Quién me muestra Una alborada Tamaña bobada? ¿Quién está libre de escribir? Que tire la primera piedra Que se desnude como yo Ante el muro del teatro muerto Y siga siendo loco como siempre Sino que se extinga Plasmando ofertas y demandas En un recordatorio De vías alabanzas Gloria al cabeza de fósforo Teatro uvú Por los siglos y el sigilo Aquí no hay mentiras Las verdades Las verdades Umean siempre Gracias Buenas tardes Muchas gracias a Lucía Por traer estos textos Del maestro Bernardo Un saludo a él En el cosmos En el lugar donde quiera Que esté haciendo teatro Junto con Ramiro Con Parley Velázquez Que también fue mi maestro Yo también soy actriz de teatro Mi nombre es Damara Y como ya me habían presentado Qué rico compartir mesa Con otra actriz Maravilloso Me da una energía Un impulso grandísimo Para compartir Mis poemas con ustedes Voy a comenzar Con uno A partir de unos días De autoexilio En Quito Quise tener como Un distanciamiento Para mirar la ciudad Para mirar el país De otra manera Quito El viento galopa En corceles fantasmas De blancos conquistadores Sus cascos dejan a su paso Olor a tierra negra fértil Donde muere el maíz del indio Para darle paso A la nueva mazorca Las viejas calles Iluminadas por lámparas amarillas Traen eco de redoblantes Que anuncian fusilamientos Redoblantes que anuncian Victorias de sus libertadores Campanas de catedrales Se hacen cómplices Con iglesias que rodean la ciudad Un pueblo de indios Cercado bajo un nuevo Dios Bajo el látigo del jesuita Y del caporal Pueblo detenido en el tiempo Que despiertan noches Sus fantasmas Para que recorran con su eco Cada callecuele Hasta desvanecerse En la rotonda Vuelvo a mi ciudad Solo frases Frases abiertas Como heridas abiertas Y zanjas Con puertas que filtran El agua El agua El agua sangre De las vísceras Amarca y venenosa Apasionada y curiosa El agua del mundo Se vacía en retretes Cloacas rebosantes Emergen en las noches El reino de las tinieblas Ha resurgido Seres espacados Flotan Seres pavorosos Deambulan en las calles Murmuros en callejones Pasos Helicópteros Persecuciones Gritos de sirena Cañones de disparos secos Dejan su eco En la ciudad Que solo Dispara frases Soy la sabandija Que vive en las grietas Soy la rata De alcantarilla Mi reino resurge En las noches Cuando la ciudad Duerme Soy el avispón Que clava su apijón En las entrañas De las arañas Y les incuba Sus huevos Soy la alarma El parásito Que se incuba En la sociedad Para hacer justicia Por su propia mano Soy quien ensucia Las calles Con su presencia Y le da mala fama A la ciudad Soy Quien toma Lo negado Ciudad atroz Ciudad hipócrita Ciudad feliz Ciudad de rumba De santos Y de santas putas Asesinos Clandestinos Felicity Cemento Sacol Mierda Putrefacción Soledad Olvido Eterna primavera Eterno gris Asfalto Agujero negro Disfrazado De ciudad Meretriz Que abre sus puertas Maquilladas De progreso Y amabilidad Paquete completo Para el turista Forastero Y local Parra libre Droga libre Métase todo Lo que le quepa Hasta que no lo reconozca Ni su propia madre Servicio No incluido Ciudad De la falsa bohemia Ciudad Prepago Teñida Armada Y planchada Ciudad Paparrona Deja que aspiren Mis hijos Tus solorosas Esencias A mierda A urea Y a descomposición Una vieja mujer Trae rasgos De campo En sus ropas Impregnada Por el trajín De la ciudad Ha quedado Vencida En una mesa De centro comercial Transeúntes Desaceleran Su paso Al ritmo De aeróbicos Ni su maleta Ni su saquito Ni las vibraciones De los amplificadores Logran despertarla Ha caído incauta En el paraíso De excrementos En la basurera Postmoderna En la ciudad Feliz Duerme Sedada Por el denso aire Duerme Plácidamente En la extrañeza Me he enamorado De las sombras De la oscura Muega Que carcajea Al espejo Disfrazada De locura Me he enamorado De la belleza Escondida En el horror Del fantasma Que se cuela En cráneos Yertos De fosas A la espera Del alma Me he enamorado De las almas Silenciadas Enterradas Como huesos Por sabuesos Genocidas Aguardando La justicia Me he enamorado Del último abrazo Antes de la ejecución De los últimos suspiros Entonando la canción Lúgubre Me he enamorado De la última mirada De la víctima A su verdugo Enfilada Con otras diez miles Martillando En su cabeza El poeta En su intento Por hallar eco En la audiencia El poeta Que se odia A sí mismo Más que a sus versos Expone sus vísceras Condimentadas Con finas especies Retóricas En un plato De sintaxis Decorado Con rimas Se descarna Hasta los huesos En inverosímiles Analogías Exponiendo Su esqueletica lírica Sabe que sus poemas No tienen buen acento Ni riman Pero la palabra Lo desgarra Y se agitan Sus venas Llevándolo A empuñar su mano Obligándolo A gritar Lo que su boca No quiere El desgarro Encarnan Sus líneas chuecas Se transforma En cadáver exquisito Cocido en letras De su propia sangre Y sus amados poetas Dispuesto A ser devorado Ok amigos Gracias compañeros de mesa Gracias a todos Gracias Víctor Gracias al Festival Alternativo de Poesía Soy Carlos Valle Parte de mi obra Es obra costumbrista Trabajo justo por el rescate De nuestras tradiciones paisas Aunque tengo también Otro tipo de poesía romántica Y demás Hoy voy a participar Con parte de esta poesía Donde incluso Estuve hace 15 días En Perú En San Pedro de Yoc El Festival del Libro La Feria del Libro De San Pedro de Yoc Con mi obra A los Arrieros Y la exposición A los Arrieros De mi poema De 90 estrofas Sobre ese trabajo De los Arrieros Por extender No solo pueblos Sino por mostrar La verdadera Verraquera Y pujanza Del ser paisa Con esa obra Termino Termina con Tres estrofas Que es como Mi función Para mi Antioquia Colombia Están en deuda Con ese personaje Llamado Arrieros En 120 años De historia Lo implica La cantidad De pueblos Existentes En Colombia A punta De tesoro Amestridad Y pujanza Medellín Hoy en día El futuro Que tiene Es por el trabajo De nuestros Arrieros Y en el pasado Movió tanto dinero Que por eso Se convierte En la capital Industrial Y de negocios De Colombia Es mi labor Como escritor Buscar Y darle Y sitiar Al Arriero Que se merece Y el tercer objetivo Es dibujar La mal llamada Verraquera Paisa Somos putas Y verracos Porque nos matamos Robamos Atracamos Nos metemos En líos No Era trabajar Con honestidad Y pujanza La palabra Se cumplía La mercancía Llegaba a su destino Fragmentos Del poema Los Arrieros Cacados De ilusiones Parten los Arrieros En búsqueda De anhelados sueños 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 de cargas Caminos Y comparsas Sueños de amores En fondas Olvidadas Es en el recuerdo De simples añecos Donde se entretenen Hoy esos sueños Es hoy En cortos Tramos de caminos Donde añoramos Los viejos tiempos Surgieron de pueblos Andariegos Y viajaron Viajaron lejos A tierras De ilusiones Y sueños Sortearon Escabrosos Y diamantados Caminos Llevando sustento Con que construir Un pueblo Que luchas De las que vivieron Nuestros ancestros Anduvieron Anduvieron con sus mulatas Alegre Rechinando ecos Alegre Cruzando caminos Alegres Uniendo pueblos Batallando Con su corcel Amadrazos Ecos Sus vástagos Fueron Retoños De una Prolealtiva Que cultivaron Montañas Al unísono En sangre De hachas Inmohecidas Que perduran En el tiempo Recuerdos De esta Raza Altanera Sus vástagos Fueron Retoños De una Prolealtiva Que cultivaron Montañas Al unísono De hachas Que perduran Inmohecidas En el tiempo Recuerdo Fiel De esta Raza Altanera De lo más Extraño De nuestra Raza El poncho Mulera Soma Su casta Prenda Única De usos Sin fin Todos los oficios Cumples Incluso La castidad Perdida De la dulce Ya que se robó El arriero Y la hizo Para sí De la mula Ese que era Para que Mula No sintiera El peso Que te hará En la carga El servir Mortal Y evita Una cosa En las entrañas Del pateador Animal Y si por desidia No lo hiciera Madrazos Van a sobrar Huerroana Abrimos Toalla Pañuelo Y mil Cosas más Tejida Con hilos Del nando oro Que el alma Vio secar Sordidos Pañales Ancestrales Con los que Se cayó El fuerte Yoriqueo Del vaso Aguarrierí Es la prenda Nata En el corazón Señoril De la rienda Es canto De amoríos Es de la estirpe La bandera Cuando en lo alto Del océano Rosendea Diciéndole adiós Hasta pronto Hasta pronto A toda la raguea Cuantas veces De colchón En el descanso Me ha servido Y añoro En las tardes En tu tienda La pereza Redimir Lograr Dormitar Plácido Y largo Largo rato Soñando En las historias De tan ferviente Existir Y es al calor De tan delicado Y suave regazo Donde los abuelos Entregaban el alma A Dios Y en recua Fúnebre Alar Cual ángeles Alados Con ponchos Y muleras El abuelo Descansó Pioneros Pioneros De la pucanza De un pueblo Aventurero Creó empresas Con agradable Olor A sudor Sufrido Laurea El reflejo Fiel De la altitud De esta raza Paisa Que ondea Clamante Su bandera Por el mundo Fueron mis abuelos Grandes hombres Y mi Antioquia Su patria Cuna de ilusión Tendré por siempre Corazón de arriera Desaltando su historia Y enseñando su labor A nuestros hijos Démosle un regazo Un abrazo Y entreguemos En su regazo La ilusión La ilusión De ser como Nuestros arrieros Que todo lo hacían Con verevencia Y amor ¡Qué buena! Justo En esta visita En San Pedro de Yoto Hicieron esta caricaturita A la riera Creo que se parece A mí Creo Obvio que aquí Lo veo más simpático Y más joven Parece la caricatura Más de un niño Un niño con cara de viejo Porque ya estamos viejos Mientras Mi amigo Fernando Barriada Me hacía esta caricatura Yo hacía un poema A esa caricatura Y la llamé Y la llamé El arrierito Con esa cara de niño Que tiene Pues como más La iba a llamar El arrierito Un arriero En San Pedro de Yoto En el Perú En el lente De un caricaturista Hoy Mi camino de arriero Es una línea Al horizonte Mis pantanales Mis tragadales Se besen En una hoja Cometa al viento Soy Trazos en un papel Soy jugarreta Pronto Seré una caricatura Ahora Estoy en un barrial Y paso a paso Trazo a trazo No me hundo En el barrial Se va dando Forma a mi existir La silueta De mi vida Se abre paso En el lienzo Y la adorna Un sombrero Un rao de gallo Un poncho Un tapapinche Y un zorriago Ángeles Aladines De ser paisa Hoy No tengo mula Más miles Habitan en mí Todas Propiedad De mis ancestros Cual legado De virtud Y terquedad Gracias Amigo Por captar Los avatares De mi destino E interpretar La esencia De mi ser Dándome Un corazón De fantasía A mi existir A mi ser Diario Todavía me quedan Cinco minutos No me puedo Ok amigos Y para ponerle Un poquito De humor A la cosa También De ese libro A los arrieros Una retahila Que era como Nuestros abuelos Contaban las historias Ellos hilaban Y tejían historias A las seis de la tarde Llamaban a sus hijos Hoy nos llama Pasen el celular A chatear En el pasado No las historias Y contaban Y se inventaban Historias Sin veros Sin veros De esas sin veros Si no les va Una verdadera Dice que Para el paisa Todo es arena Se dice que Nosotros comemos A toda arepa A toda hora A los tragos Antes de levantarnos Si nos dan A los tragos Al desayuno A la mañana Al almuerzo Al algo A la comida A la merienda Y antes de dormir Si nos dan Porque para el paisa Todo es arena Si o no Ok amigos Ay María Pues que arepa Enamorar a esa intrépida Mujer que me tiene Trastornado Y no me deja Ni comer Ando últimamente Tan desganado Que no me pasa Ni bocado Pero aunque así O sea Esa arepa Me tiene desvelado Madrugo al corte Todas las mañanas Y tan solo Me mando un bocado Una arepa De esas redonditas Boquiabiertas Y tan solo Le cabe un quesito Apretujado La paso casi Atragantado Con una taza de leche De un chocolate Bien espeso Dulce Y amargado Amargado Como esos pensamientos Que mantengo De vera Mi mujer Entre más días Más buena Cadenciosa Me caerá Uy yo creo Que lo que pasa Es que estoy Como encervado Y salgo Pararado Con el asadón Terciado Después de echar Talía un beso Y me todo engarrotado Engarrotado El frío Porque el clima Como que ha cambiado Doy unos asadonazos A porco ligerito El maíz y el friso Pues no he desayunado Ave María Pues mi hija Que fino El que tengo Y vengo Con la herramienta Puestas A usar cuentas Con una o dos O tres arepas Que la variedad Que me ponga Me la zampo De todas maneras Pues aunque he estado Con el apetito Mi hermano Si sana Ayuda La suya También me interesa Demela Racista no soy O una panocha Peluda O pelada O de todas Si las hay Y póngale De base Mi hija Una libre carne Para que no se maltrate Y anden suave La flecha Que no sea Como que usted No me mantiene Andando en blando Siempre Por eso es que Vivo a recho Y a los lados Mi hija Póngame Un calentado Frisoles Que así sea Trasnochado No creo que me ande Enfermar Y lo que hay que pasar Que pase Pues yo lo voto Así sea en el solar Y si no Hasta con propulsiones Chorro Mi hijita Le de que dan Y de mi un chocolate Bien lechoso Que vaya a pesar De la tusa Manecí bien ganoso Ave María Pues mi hija Vos sin tener la arepa Como a mí me gusta En la noche Que regrese A buscamos cuentas Porque esa arepa Me tiene desvelado Y sé que así como El toito Se me acaba El prenocho El apetito Me regresa Y puedo seguir Comiendo el toito Sin estar tan atragantado Muchas gracias Gracias amigos Gracias